Mientras esto sucedía, María Inés, quien también logró su pase a la siguiente ronda, había sufrido un desmayo por una baja depresión. Sin embargo, su novio Raúl Sandoval estuvo ahí para apoyarla. Me asusté porque cuando veníamos caminando me dijo, me siento, me siento, entonces dije otra vez. Como dijeron en el programa que le pasó eso, lo que pasa es que la verdad es que todos están haciendo un esfuerzo nuclear. Todos están en su chamba y aparte con esto, y ensayan casi toda la semana desde los martes.